Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo hacer transmisiones en vivo o lives en TikTok. Obviamente esto lo vamos a hacer desde el teléfono, no importa si tengamos un iPhone o un teléfono con Android, y lo que vamos a hacer es abrir la aplicación de TikTok, y aunque no lo parezca hacer un live, es muy simple. Vamos a tener que tocar el botón de más que tenemos abajo en la parte del medio, como si creáramos un nuevo TikTok, y lo que vamos a tener que hacer es buscar la opción de live. Si se fijan, la opción principal que nos aparece es la opción cámara, a la izquierda tenemos la opción status, y a la derecha tenemos la opción mb. Para hacer un live, entre esas opciones nos debería aparecer la opción live. Pero qué es lo que pasa? Al día de la fecha octubre de 2021, TikTok pide como requisito para hacer un live que tengamos más de mil seguidores. Simplemente eso, que tengamos más de mil personas siguiéndonos. Puede que al momento de ver este video esto ya haya cambiado y el live esté habilitado para muchas más personas, así que simplemente con elegir la opción live, entre las que tenemos en la barra deslizadora de abajo, vamos a poder hacer un live. Y si cuando están viendo este video aún son necesarios los mil seguidores para hacer un live, les dejo en la descripción un video en el que les contamos 7 tips para crecer en TikTok y conseguir más seguidores. Así que una vez que hayan conseguido los mil seguidores o que ya tengan habilitada la opción para hacer un live, les va a aparecer una imagen similar a esta en la que TikTok les va a pedir que introduzcan en la parte de arriba un título para su live y que elijan una imagen de portada. Después directamente van a tocar el botón rojo que vemos ahí que dice go live, o puede que esté en español también y simplemente con eso van a poder empezar su transmisión en vivo. Así que espero que este video les haya servido para aclarar las dudas con respecto a quienes pueden hacer live de TikTok. Si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse para ver más videos como este. Nos vemos.